Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador Saludos amigos Jorge Bonilla de este espacio de Face Express El digo lo mejor de la información y les tenemos La asambleísta Mónica Palacios Hace un par de días y unas declaraciones bastante polémicas En las cuales revelaría la inconsistencia que tiene la Fiscalía Y el gobierno del encuentro con el hallazgo de María Belén Bernal El cual en un primer lugar se había indicado que se había hallado en la madrugada Y luego que se halló en el día Esto lleva a creer y más que todo a pensar De que todo esto que se realizó en el encuentro de la señora Bernal en el lugar y en la quebrada Fue un simple montaje según lo que le indica la asambleísta Palacios Acompáñanos a ver este video por favor es muy importante Que te suscribas a la YouTube Que nos dejes tu buen like Activa la campanita Que te suscribas a todos nuestros medios oficiales Recuerda Radio Face Un medio de vuelo Siempre es para poder informarte Y con esto arrancamos Y la verdad que es un tema bastante delicado amigos Porque si nos podemos explicar todo lo que ha surgido con el tema de María Belén Bernal Pese a que hace pasado más o menos una semana que se encontró Vemos y analizamos que hay muchas incongruencias Entre ellas una de estas Que la fiscalía se dé el trabajo de emitir un documento que se encontró antes Después de que se encontró después Y en fin No se sabe quien mismo tiene la razón Lo que vemos aquí que tratan de encubrir algo Pero no me creas a mi Mejor escuchemos a la asambleísta Palacios Por favor suscríbete Veamos el reportaje Supuestamente ya tenía restos óseos De María Belén Cuando en otros medios de comunicación Y en ningún lado nadie sabía que ya se le había encontrado De ahí quitan el supuesto comunicado Y dicen que no, que ya no Que no saben nada Se hacen los locos De repente nos dan la noticia Y nos dicen que ayer a la 1 y 55 de la mañana Ya se había encontrado el cuerpo de María Belén En una quebrada en Quito Que se llama Casitagua Tengo aquí anotado Que se llama Casitagua Y tenemos claro aquí Yo la verdad no estoy muy instruida entre los protocolos Que tiene la Policía Nacional en la búsqueda de cuerpos Pero todos sabemos Absolutamente todos Por sentido común Que una búsqueda no se hace en la noche No se hace a la 1 y 55 de la mañana Cuando sabemos perfectamente Que no vamos a poder encontrar muchas cosas Especialmente en quebradas, etcétera Porque no hay luz Por más linternas y todo Es complicado buscar en la noche Pero lo que más nos llama la atención también Es que encuentran el cuerpo De ella En una quebrada Donde salen a correr Y hacer ejercicio Todos los días los cadetes Y que raro Que los cadetes No hayan Visto el cuerpo Por tanto tiempo Nos llama muchísimo la atención Que sea una zona Por lo que he escuchado en las declaraciones Tan Pero tan Importante En la cual se cruzan Personas todo el tiempo En la cual en las mañanas salen a hacer ejercicio Los cadetes Y no hayan visto el cuerpo Es raro Nos dice El ministro hoy día Ya en las declaraciones Que da también Que encuentran Una manta Que estaba Al lado del cuerpo En una Funda Y que van a hacer Las investigaciones del caso De donde salió esta manta Y cuando vemos la foto Y les pido que lo hagan A ustedes también Cuando vemos la foto De como están encontrando el cuerpo Vemos que la manta Está cubriendo Supuestamente el cuerpo De que funda habla De que manta está hablando Y lo que más nos llama la atención Es que esta manta No está sucia Está completamente limpia Inmaculadamente limpia La cual le está Cubriendo el cuerpo El evento pasó El 18 de septiembre El pasado domingo Domingo Lunes, martes, miércoles, jueves Viernes Bueno, jueves Estamos por ese día Otro día son pasados Ustedes creen Que si está un cuerpo adentro En la quebrada Habrán animales Que querrán Por el olor Vendrán Obviamente que si es una quebrada Y sabemos que en Quito Llueve todo el tiempo Se ensuciará pues de alguna manera Esta manta Si se le botó De la quebrada abajo Etcétera ¿Cómo va a ser que encuentren Una manta completamente limpia? Sin una gota de sangre Sin absolutamente nada Y el ministro dice Que no Que se ha encontrado Esta manta En una funda al lado Que mismo señor ministro Ni siquiera saben que decir Nos llama la atención Verles a los rescatistas Sin una mascarilla Que cubra sus bocas Cogiéndole al cuerpo Como cualquier cosa Sin ni siquiera Hacer el respectivo Aseo Ese rato De la escena Del crimen Y no digo aseo de limpia Sino tomar las fotos respectivas Y la evidencia respectiva Para guardarla Para cuando sea hora De ser utilizada En una corte En el Ecuador Pero absolutamente nada ¿Qué es lo que nos Deja A pensar Eso que está pasando? Que la escena está contaminada Obviamente que está contaminada Estoy casi 100% segura De que de repente Por la presión Se le botó el cuerpo ahí Y estaba en otro lado ¿Cómo así hicieron Una búsqueda A la 1 y 55 de la mañana Y no se le avisó A la madre de la víctima Que también ha hecho Varias búsquedas Para que también acompañen Esta búsqueda Y cuando ella misma En sus declaraciones Dice que los protocolos De la policía Son de no búsqueda En la noche Solo que haya desaparecido Ese rato en la noche Pero si no, no Desde que empieza A amanecer en la mañana Hasta que atardece Qué raro todo esto Qué raro todo lo que pasa En el gobierno De Guillermo Lazo Pero lo que también Nos debe de extrañar Y lo que a mí realmente Más me extraña De todo esto Es que El cuerpo De María Belén Supuestamente Pesaba O pesa 64 kilos Eso quiere decir Que es imposible Que alguien Solo Le haya cargado Y le haya llevado A un cerro Y le haya tirado Ahí Y peor Supuestamente Las declaraciones De la cadete El Señor Esposo Teniente Cáceres Que estaba En estado Etílico Yo quiero ser Con ustedes Muy sincero Queridos Ecuatorianos Ecuatorianos Que me están viendo Ustedes han tomado Alcohol En alguna fiesta Y yo también Y sabemos Perfectamente Que en un estado Etílico Nosotros no podemos Alzar a una persona De 140 y algo Más libras Es imposible Que borrachos Nosotros le vamos A coger a una persona De 140 o 150 libras Le vamos a cargar Y la vamos a llevar 10, 15, 20, 30 minutos A lomo Y la vamos a tirar En una sequía Un barranco Una loma O lo que sea Si cuando estamos Borrachos No podemos Ni siquiera Pararnos solos No podemos Ni siquiera Con el peso De nuestro propio Cuerpo Aparte Que mentalmente No estamos En nuestros cinco sentidos Para pensar rápido Y ver ya inmediatamente Que podemos hacer ¿Cómo vamos A llevar un cuerpo? Eso quiere decir Eso quiere decir Que El señor Que el señor Teniente Cáceres No estaba solo Él estaba acompañado De personas Él estaba siendo ayudado Por otros cadetes Otras personas de la policía Que le estaban ayudando Y la pregunta es ¿Dónde están Esos sospechosos? ¿Qué están haciendo? Ya se fueron también del país Porque de eso no está hablando El ministro De eso no está hablando El presidente Guillermo Lazo ¿Dónde están los otros Implicados en este caso? Eso es lo que queremos saber ¿Dónde están los otros Implicados? Es imposible Es imposible Imposible Que el señor Haya caminado 10.3 kilómetros Solo con un cuerpo Borracho En el hongo En su brazo O como sea Que haya querido ver Es imposible Es imposible Y lo peor Envuelto en sábanas Y en una cobija Que también pesa Entonces Ahí hay más de uno Ahí hay más de un implicado Aquí le quieren meter A esta cadete Esta señorita De 22, 24 años Que supuestamente Había tenido mensajes Y esto Ella es el chivo expiatorio Que le están metiendo ahí Para tratar de lavarse Las manos del resto Pero ahí hay otros implicados Algunos otros implicados Porque también Los de seguridad En la escuela superior Tuvieron que haber visto algo También Las personas Que estuvieron afuera De ese cuarto Escuchando los gritos De María Belén Mientras pedía ayuda Mientras la estaban asesinando Ella lloraba Y les rogaba Que le ayude Ellos que estaban escuchando También debieron De haber visto El cuerpo Que salía de ese cuarto Y no un cuerpo Que estaba caminando Un cuerpo Que salió envuelto En quien sabe que Se le pasó la mano Al esposo Dirán algunos Que pena Dirán otros Pero la realidad Es que Esto Este suceso Pasó adentro De una institución Del estado ecuatoriano Y esto Señoras y señores Se llama Crimen de estado Es un crimen de estado Porque el estado Está cometiendo Un crimen En contra De un ser humano De un ecuatoriano De un ecuatoriano En este caso Y el estado En este momento Con su representante El presidente Guillermo Lazo Está encubriendo Todo esto Se está encubriendo Se está callando No está diciendo Que es lo que está pasando La realidad Hay demasiada Evidencia Lo que nos comentan También Por parte de medios Alternativos Es que Ya se han mostrado Fotos Del cuerpo Que se había encontrado Y lo que se había encontrado Era un cráneo Por lo que se vio Y nada más Por las fotos Que se tiene Un cráneo Que no tiene Absolutamente nada En la cara No tiene orejas No tiene nariz No tiene boca No tiene nada No tiene nada Absolutamente Solamente hueso Hueso Absolutamente Hueso Y yo me pregunto En cuatro días Una persona Que estaba envuelta En sábanas Que estaba envuelta Supuestamente En una cobija Va a estar En esa clase De descomposición Si profesionales Justamente Nos hablan De este cerro Cerro Casitagua En el cual Dicen que No es como Los valles de Quito En el cual Hace más calor Sino que hace frío En Quito Hace frío Yo vivo en Quito En Quito Hace frío Y el cuerpo Se mantiene De mejor Manera Entonces es imposible Es imposible Que en cuatro Días Se haya descompuesto El cuerpo De esa manera Y obviamente Aquí la pregunta Que nos tenemos Que hacer Otra vez Es ¿Qué le pasó A María Belén? El señor Diego Ordoñez Cuando dio Sus declaraciones Ya El día Martes Hablaba de un cuerpo Yo hablaba Del cuerpo Desaparecido El cuerpo Ni siquiera La señora Abogada María Belén Que había desaparecido Sino ya hablaba Del cuerpo El cuerpo Que había desaparecido Porque para él Ya había fallecido Entonces seguro El gobierno Ya sabía Lo que había pasado Sino que estaba encubriendo De seguro No puedo asegurar nada Pero Encontramos ese cuerpo En ese estado De descomposición Lo que me han comentado También las personas Que han visto Las fotos Yo no las he visto Que Es como si hubieran Cogido El cadáver Y lo hubieran limpiado Bien Hubieran sacado Toda la carne Cartílagos Y así lo hubieran puesto Entonces no sabemos Realmente ¿Qué le pasó A María Belén? No sabemos Si le golpearon En la cara Dicen que fue Estrangulación No tenemos claro Dicen que Fue un balazo No se sabe No se sabe Pero lo que sí sabemos Es que la Policía Nacional Se está encubriendo Entre ellos Eso sí tenemos Bastante claro Y lo que más Nos debe de sorprender De este caso Es que Aparte de todo Queridos compatriotas Y de la La indignación Creo que la llevamos Nosotros aquí Metido En el corazón Es que el presidente Guillermo Lazo Y esto sí lo voy a decir Con Con el dolor Que me llena Saber que él Nos representa A nosotros Los ecuatorianos Y de las iras Que sí me dan Es que él está aquí Él está en los Estados Unidos Disfrutando De banquetes En las embajadas En Nueva York Porque vino A la asamblea Número 77 De la ONU Vino a dar Su famoso discurso En el cual dijo Estar en contra De los feminicidios Por el caso De María Belén Pero Realmente Él no ha hecho Absolutamente Nada Ecuatorianos Por este caso El proceso Que tenemos Que averiguar Y poder confirmar Y tener claro Aquí Es que todavía Falta mucho Por considerar Para poder saber La verdad En el caso De María Belén Verdal La situación Es bastante cruda Porque vemos Que la fiscalía Lo que es La policía Hacen un espíritu De cuerpo Y tú me dirás Jorge ¿Qué es eso? A mí la verdad Al principio Se me dificultó Entender un poco Mejor Este espíritu De cuerpo Pero se los resumo Así muy simple Ellos se cuidan La espalda Simplemente Tratan De dar versiones O misiones Para crear La burbuja En la cual Las cosas Se dan Por otro motivo Más no Por los reales Porque sabemos Que llenen rabo De paja Y por eso Serán estas Incongruencias Que la asambleísta Palazos Ha traído a colación Y es verdad No importa Que esto haya sido Hoy o ayer La novedad La novedad La novedad aquí Es que estas Incongruencias Debe conocerlas El pueblo Porque es la única Forma de llegar Y hallar la verdad Porque la prensa Pautada hace silencio Y eso Sabemos que es Complicidad Para que este caso No se resuelva No se resuelva Como se debe Por eso Estamos aquí Para poder indagar Y tratar De que esto Se solucione Lo más antes posible Pero bueno Hasta aquí Dejamos el programa Es importante Que compartas Este contenido Que te suscribas De YouTube Y like Y activas De la campanita Nueva mis amigos Hasta la próxima ocasión Chau 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 chau